... ...estupendo en las tribunas y allá está el árbitro, el señor Alfonso González Archumbia haciendo sonar su silbato para indicar que el partido comienza avanza, sigue avanzando, lo marcan, logra entregar a Mario Medina y allá va el Toluca, tragando su avance, viene el centro y este es Aurelio Hernández el que rechaza, recupera Toluca Cardoso, la marca de Aurelio, sigue avanzando Cardoso, sigue avanzando lo están baudeando y penalti, está indicando el árbitro penalti, está indicando el árbitro en el minuto 10 de este primer tiempo, la pena máxima inobjetable, vean la repetición de la jugada avanzaba Cardoso, se perfilaba, había hecho un quiebre precioso y no hubo, no hubo más remedio que frenarlo y el árbitro González Archumbia no titulió en decretar la pena máxima que va a quedar Rigoberto Cisneros allá está perfilándose, el gigantón Rigoberto Cisneros, dispara y tapa el foco, lo tapó el foco Rodríguez el tiro de penalti, allá está el público de pie aplaudiendo al veterano gran guardameta del equipo Guadalajara lo telegrafió Rigoberto Cisneros fallando lamentablemente para el equipo Toluca este penalti tiro de esquina que cobra Mario Medina el remate de Rigoberto Cisneros, insiste Cardoso allá está Tite remate de... gol del Toluca gol de Javier Cárdenas gol del Toluca rematando a boca de Jarro ese balón para aumentar su cosecha personal a 10 tantos y es el gol número 38 del equipo Toluca en la temporada allá la jugada por el lado derecho el remate y el tanto indicando González Archundia con su mano derecha la pelota al centro y el gol del Toluca Cardoso con el balón a tocarlo de zurda y no hay receptor, corre el Morri primero del Morri Ruiz de sorpresa el Morri Ruiz tomó esa pelota en el centro Cardenas en Guadalajara pierde esta pelota Pepe Martínez entrando está dentro de un día Aurelio una oportunidad de oro para el equipo Guadalajara cuando Aurelio Martínez y solamente en punta está Tite y en el centro martillazo de Nene López Apián por encima del marco de Walter Gassina todavía espera el árbitro González Archundia que los jugadores de la banca del Guadalajara vayan precisamente a la banca y aquí se inicia el segundo tiempo el toque de Tite a Cárdenas y aquí aparece Arturo López extensión a Mario Medina la marca Quirarte balón al frente para Morri Ruiz llega la marca Aurelio Martínez el balón sigue siendo del Toluca el saque de banda por el lado derecho vea bien al claro, al hueco para la llegada de Cardoso allá va Cardoso disparo sorpresivo y el tiro de esquina todavía el balón pegó en el poste centro aleja Toluca recupera a Pepe cerca el disparo de Pepe Martínez cerca el disparo de Pepe Martínez apenas arriba de la portería de Walter Gassina a Pepe Martínez, Rangel, Cárdenas, Ramos Quirarte, Prieto, balón al centro el corte defensivo que hace Héctor Velázquez sale en línea la defensa del Toluca el Willy Gómez el toque a Real el árbitro está señalando el final termina el partido aquí en Toluca con la victoria de los Diablos 2-1-0 sobre las chivas radiadas de Guadalajara